¿Cómo vienen los bondis, Jimena Campisi? Bien, bien, viene bien. ¿Bien, no? Vamos, vamos. Un poco de retraso por la lluvia. Yo te digo que hoy subís al bondi y te dicen pasar, acordate. Obvio. Te dicen pasar. Habíamos dejado el punto del gasto público y la comparación, le preguntábamos a Diego Giacomini, que nos acompaña, y él decía, la Argentina gasta el 47%, la mitad, digamos, del PBI en gasto público, y esto sumando Nación, provincia y municipios, y comparabas con Perú-Colombia. Y yo también te hice la pregunta, bueno, si comparamos con Francia o Dinamarca, a ver, con Francia, que es más cercano, ¿qué pasa? Ahí, muy simple. Y ahí dejaste un nombre de apellido del jefe de gabinete, Marcos Peña. Muy simple. A ver, Francia, Inglaterra, son países que tienen el mismo nivel de gasto público que nosotros. 43%, 45%, como dijiste vos. A ver, eso hay que tener con qué mantenerlo. Ellos tienen un PBI per cápita de 40.000 dólares por año. Nosotros tenemos un PBI per cápita de 10.000 dólares por año. O sea, ellos pueden bancar una estructura y un gasto y un Estado benefactor que nosotros no podemos. ¿Cómo es Argentina? Argentina es como un laburante que gana 30.000 pesos en blanco, le sacan 8.000 de impuestos a ganancias, 7.000 de impuestos a ganancias, le quedan 21, 22, y con esos 22 quiere tener auto, piso y casa de fin de semana. Argentina no lo puede bancar. Argentina no tiene con qué bancar el Estado francés. ¿Por qué? Porque tiene un cuarto de los ingresos del Estado francés. O sea, por eso hay que comparar manzana con manzana, peras con peras, y no decir ese argumento tan poco feliz y muy poco preparado en economía que fue el que usó el jefe de gabinete, Marcos Peña, que de economía no sabe nada. Igual, Diego, es un comparativo proporcional. Estamos hablando de porcentaje, no de números absolutos. No, no, no. Como si ellos tienen un PBI más alto per cápita, el gasto es más alto, pero proporcionalmente es la misma relación. No, no, no. Ellos tienen un gasto público... Porque el gasto público argentino en términos absolutos es más chico también. No, ahí está. ¿Cómo que no? Escuchame. El gasto público de Argentina es 43% del PBI. Sí. El gasto público de Francia es el 43% del PBI. Mismo gasto público. Ok. Bueno, ¿con qué lo bancás eso? ¿Con qué lo financiás? ¿Con qué lo sostenés? Los que pagan impuestos, primero y ante todo. Los que pagan impuestos en Argentina tienen un PBI per cápita, ganan 10.000 dólares por año en promedio. Los franceses ganan 40.000 dólares por año en promedio. O sea, con 40.000 te da más o menos el cuero para abarcar ese tamaño del Estado. Pero pagan más impuestos. Pagan más impuestos. Y el Estado francés, los servicios que paga son más altos que acá. En términos de presión tributaria... Está bien, pero es un porcentaje. El porcentaje es una proporción. A ver... No es un número absoluto. Es que el error tuyo es mirarlo en número absoluto. El gasto se mide en términos de PBI. Para ver si un Estado es grande o pequeño, lo tenés que mirar en términos de PBI. Y para mirar cuál es la fuente de financiamiento, quién lo banca, si eso es mucho o poco, lo tenés que mirar en cuánto generan los que lo pagan. Y los que lo pagan... O sea, si vos tenés que pagar impuestos parecidos a Francia... A ver, si vos tenés un gasto público... Pero son parecidos en proporción, no en número absoluto. A ver, vamos a un ejemplo. ¿Cuánto gana... El tipo gana 30 lucas acá? O sea, son mil euros. Vamos a redondear para abajo. Mil euros. ¿Cuánto gana en Francia ese mismo puesto? A ver... ¿Cuánto gana en Francia? A ver, yo siempre hablo con los datos que conozco. Esos datos no conozco. A ver, el punto es... Si vos tenés un gasto público que se absorbe el 43% de la economía, el otro 57%, ¿qué genera para poder bancar eso? Y me da mala razón a mí. ¿Por qué? Porque los argentinos generamos un cuarto de lo que generan los franceses. Y tenemos que bancar un Estado proporcionalmente igual de el peso que generan los franceses, que tienen los franceses, pero generando un cuarto. Pero gastando un cuarto menos, porque es proporcional lo que acabas de decir. Es proporcional... No, porque... Mirá que no soy Marcos Peña, lo veas al revés. MP es Marcos Peña, yo soy PM, Pablo Marcavo. A la inversa. Estoy en la santípoda de Marcos Peña, pero... A ver, muy sencillo. Si dijo eso, tiene razón. El gasto público lo tenés que medir su peso en función de los bienes y servicios que produce toda la economía. Bien. ¿Ok? El gasto público de Francia y el gasto público de Argentina se llevan el mismo peso en términos de bienes y servicios que produce la economía. ¿Está de acuerdo? Bien. Perfecto. Ahora, del gasto público, para entender qué implica el gasto público, didácticamente contanos, en el caso argentino, a ver, y corregime el dato, mitad y mitad, porcentaje más, porcentaje menos, se va en producción de bienes y servicios, gasto de defensa, y la otra mitad se va en sueldos, jubilaciones. ¿Es así esto? A ver, vos tenés hoy en día... ¿En qué gasta el Estado argentino? Para saber. Tengo una propuesta con... Porque yo sé a dónde apuntas. Sí. A cómo bajarlo. Seguramente ese es a dónde vas a apuntar. Ahí está el problema, porque yo escucho todo el tiempo, lo dijo Macri ayer, lo dice todo el mundo, pero gastamos más de lo que tenemos, bueno, ¿y cómo dejamos de gastar? Mirá, ahí está. Yo te voy a decir una cosa. Con Javier Minei, oportunamente, hace ya más de un año, un año y medio, dos, habíamos planteado cómo bajar el gasto público y alcanzar el equilibrio primario, y nuestro plan no tenía costos sociales. ¿Por qué no tenía costos sociales? Porque originalmente, cuando arrancó este gobierno, para que te des una idea, el déficit primario, o sea, antes de pagar intereses que eran bajos porque todavía no se llamamos endeudados, eran cuatro puntos del PBI. Todos los subsidios económicos, o sea, los subsidios al transporte, al gas, a la luz, eran 4.4, o sea, eran más que el déficit primario. ¿Qué quiero decir? En aquel entonces, bajando todos esos subsidios, si bien era una varita mágica que dice, bajalo, didi, va, digun, que igual se pueden bajar, no hacía falta la varita, eso lo aclaro, alcanzabas instantáneamente el equilibrio. Además, vos tenés otras cuentas que se podían tomar. Eso es lo que se podía haber hecho. Que se podía haber hecho, pero mirá, el gradualismo, ¿a qué he llevado? Hoy, el déficit primario, que antes era menos de los subsidios económicos, hoy es el doble. O sea, si viene la misma varita y los hace desaparecer todos, no lo eliminás ya, lo bajás a la mitad. ¿Se entiende el punto? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, la obra pública son dos puntos del PBI. ¿Ok? Vos pensás que la meta que se firmó con el FMI para este año es déficit primario de 2.7% del PBI. ¿Ok? Y todo hace pensar que se va a alcanzar esa meta. El problema, la meta no hay que juzgarla por si se alcanza o no. Obviamente es mejor alcanzar una meta que no alcanzarla. Pero la pregunta relevante es, ¿sirve esta meta? O sea, si vos alcanzás una meta de superioridad y primario de 2.7%, ¿eso te ayuda a que haya más inversión, más acumulación de capital, empiece a despegar el empleo, empiece a crecer la economía? No, no sirve. Pero volviendo a los números, 2.7%, vos tenés obra pública, 2.0%. Transferencias a provincias, 1.2%. Después tenés subsidios económicos, otros dos puntos. Entonces, ahí ya te sumé 5 puntos y el déficit es 2.7%. ¿Qué quiero decir? Trabajando sobre todo las cuentas al mismo tiempo y bien, el equilibrio primario se puede alcanzar. El punto es que la clase dirigente no la quiere alcanzar. ¿Por qué? Porque no quieren bajar el gasto. El gasto para los políticos es como el sueldo para un trabajador en relación a dependencia. Es de lo que vive, de lo que come y de lo que tiene poder y de lo que hace negociado. Porque cuando hay corrupción, ¿qué es la corrupción? La corrupción es un contrato entre un agente público y un privado que transan un bien barra un servicio en el medio, que lo tiene que ofrecer el público. Y eso es más probable cuanto mayor sea el gasto público. Y otra cosa que va a tener que ir agasando en el tiempo, vos tenés entre empleo público y planes sociales en Argentina, tenés 6.5 puntos del PBI. Para que te des una idea, los aportes de todos los trabajadores en relación de dependencia son 7.5 puntos del PBI. Y yo te estoy diciendo que todos los salarios y todos los planes sociales son 6.5 puntos del PBI. A ver, vos tenés que argentinos que trabajan hay 11 millones, ponele, número redondo. En blanco 8, en negro 3. Y cheques que el sector público, todos los cheques que paga a fin de mes, son bancados por eso que trabajan. Por eso son, sí. Bueno, son más de 25 los cheques. Entonces, ¿qué quiero decir? Va a haber un día. Todos dicen, y no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Ok, sigamos sin hacer nada, porque estamos hace ya dos décadas sin hacer nada con este tema y cada vez nos va peor. Y acá vuelvo al fútbol. En el fútbol, y lo redondo es cortísimo. En los mundiales, los mundiales se ganan manteniendo el cero en tu arco y haciendo, exagerando, un gol de pelota parada en el arco de enfrente. En la historia argentina siempre le fue bien cuidando el cero en el arco propio, raspando, conteniendo en el medio. Bueno, en los últimos tres mundiales, en la lista de 23 de Buena Fe, Argentina fue con siete delanteros y dos volantes de contención. En los últimos tres mundiales, de los siete delanteros, cuatro fueron siempre los mismos. Agüero, Messi, Di María y Guaín. Cuatro mundiales, los mismos cuatro tipos, con pésimos resultados. O sea, no ganaron nunca, se fueron en cuartos, en octavos, una final. ¿Y qué es el paralelo de esto? Es el paralelo de cuando tenés que ir para un lado, vos te pones con cabeza dura yendo exactamente, por el contrario, insistís, insistís, insistís. Siete delanteros, dos volantes de contención en los últimos tres mundiales, cuando los mundiales se ganan, con el cero en tu arco y un gol de pelota parada. Diego, diez segundos nada más, diez segundos. Pero resumímelo, cien, diez segundos, ¿eh? ¿Escuchaste a Macra ayer? Sí. ¿Qué te pareció? No dijo nada. Es positivo. Que no haya dicho nada. Porque a lo suyo es que no diga nada o que diga cosas que todos salgan a comprar dólares. Entonces, es mejor que no haya dicho nada. Gracias, Diego, por todo este rato. Diego Giacomini, economista en Azar del Horno.